Bueno, el cara a cara para la batalla Tonde Rosa frente a Mandiao. Cuatro años mayor Cervantes. En cuanto a la altura, tres pulgadas más para la belga Mandiao. Y en cuanto al alcance, son siete pulgadas más para la peleadora de Bélgica. Bastante diferencia en cuanto al alcance cara a cara para esta batalla de combate a Américas. Estamos en San Antonio Tejas. Sonrisa del lado de Mandiao. Concentración del lado de Tonde Rosa. Y se viene la campana. Van a arrancar las acciones, señores. Y ahí está. Arrancamos las acciones. Debut profesional de Tonde Rosa. Que anda de rojo, de negro. Anda Mandiao. Me acompaña el Tonga Reindo. Un servidor, Andrés Bermúdez. Andrés, el alcance lo hemos visto esta noche. No solamente para el striking, sino también para las sumisiones. Es fundamental para los chucheteros tener extremidades largas. No solamente la fuerza para dominar el rival. Entonces yo creo que eso es lo que puedo usar para el alcance de Mandiao. Y hablaban de los codos de parte de Mandiao. Que de eso tenía que cuidarse mucho Tonde Rosa. No, es que ella es muy buena. Ella entrena en Victory MMA con Dan Lister. Con Joko Wink. En su esquina tiene Tony Palafox. Tiene a Andy. Tipo que tiene muchísima experiencia. Víctor es uno de los mejores gimnasios. Cuidado. Derecha de la Tonde. Ahora la toma en el cringe. Mandiao la pega a la caula. Se la pega al cuerpo la Tonde. Lo que te decía. Tiene una muy buena lucha. Y es completa en general con el MMA. Entonces la verdad es una peleadora muy difícil. Pero yo confío que Tonde Rosa con su corazón y su experiencia debajo de las luces. Y bien Tonde Rosa salía rápido de peligro. Bien larga de pieza. Repito. Mandiao. Primeras de cambio. Tres minutos. Los asaltos. O el tiempo de duración de los asaltos en esta batalla. Bocaba con la derecha. La Tonde. Rodillas ahora por parte de Mandiao. También la mano derecha. La tiene pegada la caula. A ver, a ver señores. Lo de los tres minutos es un tema de la comisión. En el estado de Texas. Cuando los peleadores tienen determinada cantidad de peleas. Por ejemplo, si en un debut profesional. Las peleas no pueden ser a cinco minutos. Tienen que ser a tres minutos. Pero las reglas son las mismas. Se pueden pegar golpes de codo. Se finalizan. Hay diferentes protecciones. No, nada que ver con una pelea amateur. Es una pelea profesional. Pero cuando hay un debutante en el estado de Texas. Las peleas tienen que ser de tres minutos. Una infracción para que finalice el primer asalto. Señores de Rojo. Anda Tonde Rosa haciendo su debut profesional en artes marciales mixtas. Y haciéndole la caula de combate a América. Este negro anda Mandeau. La peleadora belga. Le cuesta entrar a Tonde Rosa. Le cuesta alargar las manos. Por lo largo de su rival. Exactamente. Tiene que entrar. Y después cuando están en la corta distancia. Solamente se cubre Tonde Rosa. Y no responde. Ahí va con los codos. Mandeau. Cuando restan 45 segundos. Le voltea ahora la tortilla a la Thunder. También la voltea rápido Mandeau. Pelea complicada. Trata de meter a la underhook. Pero fíjense que siempre en la corta distancia. La que castiga es Mandeau. Buscando las rodillas ahora Tonde Rosa. Cuando restan 30 segundos para que finalice este primer capítulo. Ya se quitó el miedo escénico del debut Tonde Rosa. Y lo que tiene Mandeau que también está buscando lastimar con las rodillas. Con el cringe de MMA. Ni siquiera es un cringe de tal. Iba el rostro de la Tonde Rosa. Con esa rodilla. Se viene el final del primer asalto. Y de la primera manilla está sangrando la nariz de Tonde Rosa. Se viene el final del primero señores. Nosotros vamos a ir a la pausa. Al regreso siguen las acciones entre Tonde Rosa y Mandeau. Vamos y venimos con mucho más. Esto es Combate América señores. Y en la corta. Lo que podría ser el fuerte de Tonde Rosa me parece que todavía no se acostumbró. Y cuando están en la corta distancia lo único que hace es cubrirse los golpes. Entonces lo que hace Mandeau es castigarla con codos, castigarla con rodillas. Entonces el primer round para mí fue claro 10-9 para Mandeau. Tiene que venir con todo Tonde Rosa y acostumbrarse a recibir esos golpes. Arriesgarle a Tonde Rosa y dice Mandeau te estoy esperando aquí. En este segundo capítulo de Rojo la mexicana de negro anda, la muchacha de Bélgica. Una archiconocida de la lucha libre, Tonde Rosa. Tonde Rosa es muy fuerte pero todavía no pudo alargar las manos. Haciendo esta adaptación al deporte de las artes marciales. Y que va a evolucionar poco a poco. No es de un día para otro. No, por supuesto. Y es una guerrera, es una guerrera con sangre mexicana que viene y que deja todo. Ya le está sangrando la nariz, ya recibe unos golpes y sigue yendo para adelante. Le pregunto, ¿tiene planes para el 7 de diciembre? Tengo pelea. ¿Usted? Exactamente, pelea contra Tito Cruz, contra el puertorriqueño. El mismo día que Alberto y Tito Ortiz. Pelea contra el otro Tito, también pelea. Alberto del Río, Super Melly también. Super Melly. Sexy Dulce. Jovichan Sánchez. Qué cartelero en Macal en Texas, señores. Próximo 7 de diciembre. Alberto del Río enfrentando a Tito Ortiz. Dos leyendas de los deportes de combate. Buscando con la rodilla de nuevo la peleadora de Bélgica, Mandiao. Esas rodillas ascendentes en la cabeza son peligrosísimas. Y por la altura, bueno, ahora sí. Este es el momento tan de rosa. Tiene que tratar de finalizar este del río. Ya la segunda vez que lo pone contra la jaula. Y ahora otra vez lo da vuelta a Mandiao. Y sigue castigando con ese. Con la derecha. Pero que te digo, el cringe de MMA. No es un cringe de Muay Thai. No trata de agarrar la cabeza. Buscando los codos. Y Gastón, buscando los codos. Agarra con una mano, pega con la otra. Tiene esas rodillas. Bien filosas, bien huesudas. Que le están haciendo impacto a Tonda Rosa cada vez que es suda. La complica la altura y el largo alcance que tiene de extremidades. Mandiao complica totalmente a Tonda Rosa. Menos de un minuto ya para que finalice el segundo capítulo. Sangre en la nariz de la mexicana. Y el muy buen trabajo de defensa que hace. Cuando Tonda Rosa la pone contra la jaula. No solamente la invierte Mandiao. Sino que después la castiga. 45 segundos. Y si esto no cambia, este segundo round también va a ser para Mandiao. Mandiao complicado de accionar ahora para Tonda Rosa. Busca con la rodilla izquierda de nuevo. Mandiao tiene pegada la jaula a Tonda Rosa. A ver, a ver, señores. A ver, a ver qué sucede. Va a buscar un lance espectacular. Muy buen derribo de judo. El símbolo del judo, ¿no? Queda por encima ya. Está buscando la montada. Fue fácil la transición. 15 segunditos para que finalice. Tiene un brazo dominado para abajo. El segundo, se viene al final del segundo asalto, señores. Va a terminar el round. Nosotros vamos a ir a la pausa. Ya venimos con mucho más de este combate entre Tonda Rosa y Mandiao. La pausa y volvemos. Combate América, dice presente en San Antonio. De regreso, señores. Vamos al asalto definitivo entre Tonda Rosa y Nadine Mandiao, la peleadora de Bélgica. Salía con bastante sangre cuando terminaba el segundo Tonda Rosa. Pero fíjate lo fuerte que es mentalmente Tonda, que sale con la mirada puesta en su rival. No, eso ni que hablar, es una guerrera. Fíjense la sangre en la pierna izquierda y todo el tiempo yendo para adelante. Inclusive, cada vez con más fuerza. Mantiene distancia de nuevo. Nadine Mandiao. No deja penetrar la guardia a su rival. El volado que iba de Tonda Rosa, que le lanzaba. La tiene pegada a la jaula ahora, Mandiao. A ver si logra el derribo, le toma una pierna. No, hay que tener cuidado porque ahora pueden usar la billetina. A ver si salta o si la pone contra la jaula. Se cae solita y aprovecha ahora Tonda Rosa. Castigaba con la derecha el cuerpo. Trató de buscar la rodilla en la cabeza y justo se mueve hacia atrás. Tonda Rosa, por eso se cae. Imagínate la fuerza con la que le tiró la rodilla para que se vaya con todo el cuerpo para atrás y cayera de espalda. Bueno, 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 señores. Ya cuando restan dos minutos de combate. Y ahí está la cortada que tiene Tonda Rosa, que emana bastante sangre. Otra vez fue con los codos, fue con la rodilla. No hay dudas del corazón de Tonda Rosa y que va a seguir evolucionando en el juego del MMA. Pero el MMA es muy completo y Mandiao esta noche tuvo una muy buena estrategia. Mantuvo la distancia cada vez que Tonda Rosa la puso contra la jaula. Pudo revertir la situación, la puso a ella contra la jaula. Y no solamente la lastimó, sino en varias veces la derribó. Como ahora también que está tratando de agujar un lance. Buscando de nuevo derribar a Tonda Rosa a 1'30 para que finalice el combate. En este debut de Tonda Rosa que anda de rojo el día de hoy frente a Nadine Mandiao. Ya se viene Fernando González Treviño ante César Arzamendia. Qué pelea esa, no se la pueden perder. De dos experimentados peleadores. César Arzamendia, primer paraguayo en llegar a UFC. Yo creo que mejor paraguayo, sin miedo a decirlo, mejor paraguayo de la historia de la MMA. Y después Treviño, que también es muy bueno. No solamente peleó en UFC, también peleó en Betato. Dos tipos que tienen muchísima experiencia y que nos van a dar una gran guerra. Recta final del combate de mujeres el día de hoy. Siempre hay espectáculo en los combates femeninos. El volado derecha que entraba de la Tonda Rosa. Sobre Nadine Mandiao. 40 segundos, señores, para que finalice la batalla. Se ríen ambas. Qué clase de guerreras. Un aplauso para estas muchachas. Pierna derecha de Mandiao. 30 segundos para que finalice el pleito. Buscaba la Tonda con la mano derecha. Metiendo presión Mandiao. 20 segundos para la finalización del pleito. Está buscando el derribo de nuevo. La vela. 15. Recta final. Rodilla izquierda. Que colaba Mandiao. En aprieto la Tonda. Ahora los codazos de parte de la peleadora de Bélgica. La respuesta de la Tonda Rosa con la mano derecha. Y se va a terminar el combate, señores. Y ahí está la última campana. Se termina el pleito. Gran combate. Y hay que darle un aplauso de fiesta a muchachas. De rojo la Tonda de negro Mandiao. Hizo su debut profesional la Tonda. Y es una guerrera, señores. Nosotros vamos a ir a la pausa. Al regreso. Sabremos quién ganó la batalla. Vamos y venimos con mucho más de Compate Américas. Bueno, y aquí en San Antonio. Ya todo listo para saber quién se lleva esta batalla entre Don de Rosa y Nadit Mandiao. Gran pleito. Se fue a la distancia. A ver, a ver, qué dicen los jueces en esta batalla. Vamos con Lupe Contreras. Después de tres vueltas, los jueces entregan tarjetas idénticas. De 30 a 27. After three rounds, the judges turn in identical scorecards of 30 to 27. In favor of the winner, by way of unanimous decision. A favor de la ganadora. Por decisión unánime. Too much Nadit Mandiao. Y ahí está entonces la victoria por la vía de la decisión unánime para la peleadora de Bélgica, Nadit Mandiao. Y era lo que se esperaba.